Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolutibles. Conclusiones Irresolutibles con Miguel Noche. Somos miles de millones de personas en este planeta y la inmensa mayoría de nosotros podemos bajar día a día a comprar el pan tranquilamente, hacer nuestra vida rutinaria en definitiva, sin que nadie nos venga a decir, en fin, de la forma más inadvertida. Y tal vez aquí esté la gracia. Sin embargo, hay una serie de personas que es abrir la boca, decir una frase o hacer un solo gesto y solamente por ello subir el pan o incluso bajar hasta la gasolina. Entre este grupo de personas, como no, se encuentra Elon Musk. Elon Musk, como ya sabes, es el CEO de algunas empresas tales como Tesla Motors, SpaceX y alguna que otra más. Bueno, pues como digo, es una de esas personas que es decir una frase y subir el pan o bajar incluso la gasolina. De un mes para acá, desde agosto, vienen pasando cosas con Musk. Cosas que está diciendo, gestos que está haciendo y que están provocando reacciones. ¿A que no sabes qué es una de las últimas cosas que he leído sobre Musk? Se decía de él que podría ser Sakoshi Nakamoto. Te sonará este nombre, ¿verdad? Nakamoto no es nadie en concreto. Sakoshi Nakamoto sería, o mejor dicho es, el creador del Bitcoin. Pero claro que nadie sabe a qué persona corresponde ese creador y por tanto el nombre se puso de aquella manera. Vamos a llamarle Sakoshi Nakamoto. Y al final también ha habido dedos que han señalado, como no, a Elon Musk. Hace no mucho pude ver una noticia. Lo daban a modo así como de noticia, de artículo. Que venía a decir que Elon Musk iba a dejar esas empresas que decíamos antes, todas ellas. Y se iba a dedicar en exclusiva a un asunto relacionado con el Bitcoin. Y que casualmente quedaban unas cuantas plazas para darte de alta. Y caramba, parece mentira. Yo en el primer día de poner 500 dólares, al día siguiente ya tenía 5.000 y no sé qué. Bueno, incluso alguno de vosotros me puso un enlace a este artículo. Desde luego, cuando algo tiene toda la estructura de ser un comercial. Pues oye, si tiene cuatro patas y rabo y ladra, pues va a ser un perro, ¿no? Entonces que yo sepa una cosa que tú pones 500 dólares y el día siguiente tienes 5.000 y eso empieza a crecer. Y además no se sabe por qué hay gente tan generosa que se pone a ofrecértelo. No se sabe para qué. Pues mira, si parece un comercial, yo creo que va a ser un comercial. Y más concretamente podría tratarse hasta de una estafa. Y no digo más. Porque vamos a continuar con el programa de hoy que, como decía, se trata de una persona de las que es decir una frase o hacer un gesto y ocurrir cosas. Cosas como las que viene ocurriendo desde el mes pasado, desde agosto. Resulta que a Musk no se le ocurrió decir otra cosa más que iba a sacar de bolsa a Tesla Motors. Bueno, pues desde ese momento cantidad de actores implicados y no implicados con Tesla Motors han puesto la lupa sobre Tesla y sobre Elon Musk. Las acciones comenzaron a bajar. Si esto fuera poco resulta que dos altos ejecutivos de la compañía dimitieron. Con lo cual la cosa se fue haciendo una bola de nieve. Y hasta aquí tenemos dos acciones. Por un lado que dijo aquello, retirar del mercado de valores la compañía. Por otro lado que se retiren de esa compañía dos altos ejecutivos. Bueno, pues ya para poner la guinda del pastel. Y esto fue hace prácticamente unos días. En un programa de radio resulta que estaba en California. Y allí el presentador del programa solo se le ocurre que ofrecerle a Musk un whisky y un porrito de marihuana. Bueno, pues antes de tomar el porro decía Musk, bueno aquí no es ilegal, ¿verdad? Y se le ocurrió dar un par de caladitas a ese cigarrito de la risa. Bueno, pues no hay más que ver las imágenes para ver que ni se está tragando el humo ni nada parecido. O sea, cualquier fumador habitual de marihuana lo primero que hace es tragarse el humo. Porque si no cualquier efecto psicoactivo que quieras conseguir no lo vas a conseguir. Porque si el humo no llega a entrar los fulmones no habrá intercambio al torrente sanguíneo. Y ahí no va a haber efecto psicoactivo. Salta a la vista que aquello fue más bien hacer una gracieta y poco más. Bueno, pues lo que faltaba. La guinda del pastel para que ya se diga sobre Elon Musk. Para que ya caigan más todavía las acciones de Tesla Motors. Hasta llegar a un punto en que ahora mismo está en su mínimo histórico. Tesla Motors está pasando ahora mismo por su peor momento histórico. Bueno, pues por si esto fuera poco resulta que ahora tiene problemas logísticos con la entrega del Model 3. Bueno, como sabemos Elon Musk es una persona bastante mediática y a la que le gusta seguir las redes sociales. Bueno, resulta que en Twitter una mujer, una usuaria, venía a decir hace unos días lo siguiente. Venía a decir que estaba esperando la entrega de ese Model 3. Y que era una pena ver como en determinado depósito de ferrocarriles había visto 42 unidades estocadas. Y que no se pueden entregar y que llevan esperando, pues en su caso, medio mes sobre la fecha que le dieron de entrega. Y últimamente lo que se le ha dicho es que la entrega no tenía fecha determinada. Entonces, bueno, pues le venía a pedir a Musk en este tuit que por favor hiciera algo al respecto. La respuesta no la dio Musk, la dio un usuario tanto de Twitter como de Tesla, ya que tiene un vehículo de Tesla. Bueno, pues venía a decir lo siguiente este usuario. Yo me ofrezco voluntario para dirigirme a un punto de venta de Tesla y asistir a esos compradores, pues en la formación, en esta formación que se da sobre el vehículo, cuando te llevas un vehículo. Que bueno, a lo mejor se le puede ir al vendedor media hora o poco más en esa formación sobre el vehículo. Si en sí cualquier vehículo, pues ya se puede ir media hora. En este caso que son vehículos eléctricos distintos a los habituales, quizás se vaya algo más de tiempo, no lo sé. Y bueno, este usuario se ofrecía voluntario y además decía, estoy seguro de que otros usuarios de Tesla no tendrán inconveniente en hacer esto mismo. Bueno, pues resulta que ni cortos ni perezosos se apuntaron a la cruzada varias decenas de usuarios. Voluntarios para esto mismo, para ir. Y bueno, el papeleo no, el papeleo ya lo tendría que hacer el comercial del punto de venta. Pero esa media hora o el tiempo que corresponda de la formación del vehículo, pues para eso se ofrecen voluntarios estas decenas de personas. Ahora sí, ahora sí, respondió Elon Musk y respondió dando luz verde. Agradeció el ofrecimiento y lo autorizó. Dijo que de acuerdo, que podían hacerlo. Marcó una serie de horarios a los que dirigirse a los puntos de venta. A diario, mañanas y tardes, a mediodía, los fines de semana, en fin. Marcó unas pautas para dirigirse a esos puntos de venta y confirmó el ofrecimiento y lo agradeció. Bueno, pues una vez más, tuits que pone Elon Musk, desata comentarios, desata opiniones de todo tipo. Por un lado, opiniones que dicen que una compañía como Tesla Motors, valorada en alrededor de 50.000 millones de dólares. Y que tenga que recurrir a algo tan bajo como un grupo de voluntarios. Esto no se ha dado nunca. Esto es... Bueno, pues eso mismo. Por otro lado, están los que dicen lo contrario. Están los que dicen que esto no se ha dado ningún precedente en la historia. De que para ayudar a entregar a un fabricante de vehículos su producto. Hayan surgido de la propia comunidad de personas que tienen el producto. Hayan surgido un grupo de voluntarios para ayudar a los que vienen a ese mismo grupo. Es decir, aquí ya no somos clientes. Aquí somos un colectivo. Somos un grupo. Somos los del grupo Tesla, en definitiva. Bueno, pues hay opiniones para todos los gustos. Y una vez más, un simple tuit de Elon Musk. Y que no ha dejado indiferente a nadie. Bueno, pues así está la cosa a día de hoy. Me ha parecido interesante este fenómeno que hay en torno a este personaje. A Elon Musk. Y antes de terminar este programa. Desde luego hemos hablado aquí varias veces de él. Y seguramente que hoy no será la última. Y siempre me dejo algo en el tintero. Y es algo que tengo yo en la cabeza. Y es lo siguiente. Como alguien como Elon Musk. Que desde luego siempre está en el ojo del huracán. A la hora de lo que es la vanguardia. A la hora de lo que es lo último en tecnología en este planeta. Pero no siguiendo lo último. Sino incluso creándolo él mismo. Apuntándose a crear cosas que no existen. Cosas que prometen ser punteras. Que prometen ser el futuro. Tal como los vehículos eléctricos. Se ha propuesto ser el padre de los vehículos eléctricos. Liberalizando. Como decíamos en otro programa que hicimos aquí. Esas patentes. Todas esas patentes que tenía sobre las baterías de litio. Queriendo ser el primero en llevar colonias de humanos a Marte. En fin. Se ha llegado a decir cosas sobre Elon Musk. Cuando decíamos antes que se decía que era el creador del Bitcoin. Se decía que uno de los motivos de pensar esto. Es porque estaría interesado. Para cuando él esté en Marte. Poder utilizar la criptomoneda desde allí. O sea tú fíjate. La gente ya le está visionando en Marte. Como decimos. Alguien totalmente vanguardista. Alguien dispuesto a abrir la llave del futuro a este planeta. O al menos ser una de esas personas que lo hagan. Y yo siempre tengo algo en la cabeza. Cuando hablamos de esta persona. Y es lo siguiente. Porque alguien como Elon Musk. Nunca he escuchado su nombre. Junto al de la batería de grafeno. Cuando resulta que es la clave. La clave a la hora de aligerar peso. Podríamos reducir alrededor de dos tercios del peso de las baterías en un vehículo eléctrico. O con el mismo peso podríamos triplicar la autonomía. Fíjate si es importante. Tanto multiplicar la autonomía de los vehículos eléctricos. Como el reducir su peso. Las dos cosas son importantísimas. Todos conocemos ya la existencia del grafeno. Y las miras que se tienen sobre la batería de grafeno. Incluso hay lugares donde ya se están fabricando. Recordemos Gaba Tenergi en España. Y alguno que otro más. Y sin embargo nunca he escuchado el nombre de Elon Musk junto al de la batería de grafeno. Y desde aquí le haría la siguiente pregunta. Elon Musk. ¿Por qué no hemos visto hasta ahora tu nombre junto al de la batería de grafeno? Esa batería de grafeno que tendría la llave de tantas y tantas claves en el futuro. En la evolución tecnológica. Y sobre todo en el vehículo eléctrico. Multiplicando su autonomía. ¿Por qué? Hasta ahora no hemos visto tu nombre junto al de la batería de grafeno. Elon Musk. ¿Por qué no está tu nombre junto al de la batería de grafeno? Gracias. Bueno pues disculpadme por la jerga. Hasta aquí llego en inglés. No me pidáis mucho más. Y el llamamiento ya está hecho. Digamos que dentro del océano de internet. Acabamos de soltar esa botella. Que quién sabe. Si algún día Elon Musk desde Marte. Podría incluso ver casualmente este programa. Y por qué no dejar un comentario. No estaría mal ¿no? Bueno pues lanzada esta botella. Desde luego es una pregunta que yo siempre he tenido en mente. ¿Por qué? ¿Por qué nunca se ha decantado por esta tecnología del grafeno? Es chirriante. Cuando es y pretende ser el grupo Tesla la cabeza del vehículo eléctrico. Desde luego tener la batería de grafeno supondría ahora mismo estar en la cabeza y con diferencia. Desde luego siempre me he preguntado esto. Y me pregunto ¿qué opinarás tú sobre este tema? ¿Por qué? Elon Musk nunca se ha decantado por la batería de grafeno. Te invito a que me lo cuentes más abajo. Decirte que si has llegado hasta este canal no te suscribas o suscríbete. Al final la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así estas serán publicadas en la descripción del mismo.